Música Segundo bloque de información en TV con Noticias, vamos a hablar del clima. Cómo estuvo la temperatura hoy en nuestra ciudad, una jornada muy fría en la ciudad de General Pico y en la siesta fue que comenzó a llover, inestable durante la tarde en nuestra ciudad. La mínima registrada en el día de hoy fue de 7 grados y la máxima llegó a los 13. Vamos a conocer el pronóstico del tiempo para mañana viernes. Se prevé una mínima de 5 grados, una máxima de 13. La humedad relativa del ambiente se calcula en el 80%, presión atmosférica 1.030 hectopascales y el viento correrá del sector este a 14 kilómetros por hora. Mañana viernes será una jornada algo nublada y fría. Continuamos con más información y ahora vamos a hablar del municipio local y del conflicto en el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales. Uno de los temas más candentes de la última semana. Luego del allanamiento que se realizó el pasado martes en el sindicato, en una financiera y también en la propiedad particular de quien fuera el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, ayer, durante el acto del 25 de mayo, el intendente, sin dar demasiados detalles, se expidió sobre el tema. Escuchemos lo que decía. He hecho en todo este proceso, desde el momento que nos encontramos con la situación, todos los pasos legales que a nuestro entender correspondían, y en función de lo que nos me asesoraban mis asesores, perdón la redundancia, mis asesores legales, como que debo cumplir con el deber de funcionario público. Así que simplemente he hecho lo que me correspondía, e inclusive he recibido por unanimidad una solicitud de informe del Consejo Deliberante, a quien le vamos a responder como así amerita la situación, donde vamos a mencionar todos los pasos que se hicieron dentro de lo que le correspondía al Ejecutivo Municipal. Los trabajadores del SOE, en la situación que se encuentra, de acuerdo a lo que he entendido por los trazos legales, tienen que regresar a sus lugares de trabajo. ¿Ya están trabajando la mayoría? Algunos sí, no tengo precisamente en este momento quienes están, pero en forma automática, dentro de los procesos que hemos tenido, se los convocó a volver a su lugar de trabajo, hasta que se resuelvan esta situación, que es propia y producto exclusivo del gremio. ¿Figueroa volvió? No, mira, yo no he estado atento a ese tema, he estado en otros temas, así que te mentiría si te diría que sí o que no. Porque quiero ser muy respetuoso con el Consejo Deliberante, y esto es consolidar un poco, a mi entender, los poderes públicos, los poderes de una democracia, y como he tenido la solicitud de informe, a quien yo le voy a informar primero y después se verá. Inclusive ustedes mismos van a tener la oportunidad, cuando en alguna sesión o se difunda el tema, van a tener la oportunidad de saber todo. Está bien, pero después de esa reunión con el Consejo, vamos a tener la oportunidad de que algún funcionario explique bien cuál era el mecanismo de manejo de dinero, sobre todo, porque hay dinero al medio. Eso yo lo desconozco, eso no lo vamos a explicar nosotros, a mi entender, porque nosotros no somos los responsables de eso. Cada cosa tiene que responder por lo que le corresponde a cada responsable. Nosotros vamos a responder por lo que nos corresponde como municipio y en lo que a nosotros nos atañe. Punto, nada más. Los dineros que se retenían de la municipalidad eran por solicitudes del gremio, un entender de cómo nosotros considerábamos que está, porque era el conocimiento que teníamos, nada más. A partir de cuando nos enteramos, nosotros viramos el rumbo y lo pusimos donde creíamos que teníamos que hacer. ¿Hubo política en el medio? Yo no tuve ninguna presión política, en absoluto. No. El pasado fin de semana en Medano Bar se realizó el segundo café científico organizado por la Universidad Nacional de La Pampa. El tema en cuestión fue el aborto no punible y disertaron diferentes profesionales, entre ellos un abogado con quien nosotros realizamos una entrevista y ahora les vamos a presentar la misma. Él se refiere al estado del derecho actual en la Argentina sobre el tema y también a un fallo histórico, el fallo FAL, donde la Suprema Corte de Justicia resuelve que aquellas mujeres que fueron violadas y como consecuencia quedaron embarazadas pueden someterse a un aborto sin que tenga que haber una previa autorización judicial y que aquel profesional que lo realice sea apenado. Vamos a compartir la entrevista. El café científico de hoy era sobre aborto no punible, entonces parte de mi intervención tuvo que ver con delinear cuál es el estado actual del derecho en la Argentina en relación al aborto no punible. Entonces la primera aclaración tuvo que ver con que el Estado argentino, por lo menos la situación actual vigente, es que recepta la punición del aborto, en principio la regla para el Estado argentino es la prohibición del aborto, por eso le aplica una pena y lo considera como un delito penal, pero al mismo tiempo también el propio Código Penal regula los supuestos en los cuales la práctica abortiva por parte de la mujer no es un delito, no constituye un delito. Esos dos supuestos son el peligro para la salud y para la vida de la mujer, en caso de que no haya otro medio que pueda ayudar a solucionar ese problema, en esos casos el aborto está permitido. Y el otro supuesto, que es el que siempre se prestó a interpretaciones dudosas de si los supuestos de violación eran respecto de cualquier mujer o solamente de mujeres, tal cual lo dice el Código de Idiotas o Dementes, que es el supuesto que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo FAL en 2012, resolvió inequívocamente de que cualquier mujer víctima de una violación puede practicarse un aborto sin que ello sea un delito. En general, la legislación internacional está avanzando en línea con directamente despenalizar todos los supuestos. Que ninguna práctica abortiva consentida por la mujer o practicada por la propia mujer, esto está claro, sea un delito. Pero después viene la discusión de en qué términos se legalizan esas prácticas, qué le corresponde hacer al Estado, hasta dónde la salud pública tiene obligación o no de intervenir, pero sí empezar a retroceder en la penalización. Porque el fallo FAL ordenaba al Estado Nacional y a los Estados Provinciales a desarrollar estos protocolos de actuación. En los supuestos en donde hubo una violación, en los supuestos en donde hay peligro para la salud, la Corte de un FAL muy claramente dijo que se tiene que practicar el aborto, que no hay que judicializar cada caso individualmente, que con la declaración jurada, por ejemplo, de la mujer, de que sufrió un supuesto de violación, basta. Y que en esos casos tiene que llevarse adelante la práctica abortiva. Y entonces los Estados tienen que tener protocolos de actuación para no tener que dilatar esos procesos. Tienen que ser procesos ya establecidos. Ahí hay un primer incumplimiento de los Estados Provinciales, porque no todas las provincias sancionaron protocolos. Esas están francamente incumpliendo. Las que sí lo sancionaron, en algunos casos, no lo ajustaron a todas las previsiones que fija FAL. La provincia de La Pampa particularmente tiene sancionado un protocolo, pero tiene tres o cuatro previsiones que no se condicen con FAL. La intervención necesaria de los representantes legales en determinados casos no era lo que pedía FAL. La generación de una comisión interdisciplinaria, médica, psicólogos y demás, que revaliden la decisión de la mujer de abortar o no, no es lo que dice FAL. La decisión es de la mujer. Si no hay médicos en un establecimiento determinado para realizar la práctica abortiva, porque supongamos son objetores de conciencia, el caso Pico, sin ir más lejos, se derive a Santa Rosa, eso no es el Estado cumpliendo FAL. El Estado tiene que garantizar que haya médicos que no tengan objeción de conciencia. FAL es muy claro para esos casos. La discusión tiene que ir más allá. Hay que modificar el artículo 86, y hay que ir a la despenalización del aborto, porque los organismos internacionales están marcando ese estándar. Y después, además, sobre eso hay que montar la discusión de cómo se lo legaliza, hasta dónde, si o si no, en qué términos del embarazo, con qué procedimiento, pero en ningún caso debiera ser un delito. Primero dar las gracias a la universidad por el espacio, por esto y por todo lo que va generando siempre para instalar y debatir este tipo de cuestiones. Y por generar este tipo de... De este café científico también participó la doctora Erika Montaña, y también la integrante de una agrupación feminista socorristas, quienes acompañan a las mujeres que se someten al aborto no punible. Con ellas también dialogamos, y esto nos dijeron. Mi parte tenía que ver también, tenía que ver sobre todo con un análisis o la presentación de algunos datos de la Argentina, cuál es la situación del aborto no punible y de la práctica de la interrupción del embarazo en la Argentina. La autonomía de las mujeres tiene que ver con una cuestión muy básica, que históricamente los derechos han estado restringidos para las mujeres, y sobre todo los derechos sexuales y reproductivos, donde las mujeres tienen el derecho a vivir una sexualidad placentera y si expresan el deseo de interrumpir un embarazo, esta voluntad sea tenida en cuenta y las mujeres puedan acceder a una interrupción segura y no en el marco de la clandestinidad. Y sobre todo lo que más por ahí trabajamos o a través al público le interesaba es cómo poner en la agenda pública el uso de una práctica segura a través del aborto medicamentoso, que es con el uso del misoprostol. En principio lo que creo que sucede, que es algo que lo podemos ver en distintas instancias y en todos los sistemas, tanto el de salud, el de justicia y la educación, es la presencia estructural del patriarcado y de las prácticas patriarcales, tanto individuales como colectivas e institucionales. No tiene que ver solamente con que esté la información, sino que los sistemas y el Estado garantice el acceso a esa información. Lo que podemos apreciar, lo que podemos ver y lo que el público hoy planteaba es que la información está restringida hacia las mujeres. Entonces, cuando miramos a las mujeres con algunas incapacidades de comprender o desde algunos parámetros, como por ejemplo que todas las mujeres tienen que ser madre, o esta idea de la maternidad obligatoria, estamos haciendo una mirada restrictiva sobre los derechos de las mujeres. Y desde ahí, justamente, es donde, si hay una mirada restrictiva, también hay una propuesta restrictiva hacia las mujeres y no una idea de restitución de los derechos. Lo que hicimos nosotros fue contar un poco la sistematización de los datos de nuestros acompañamientos durante el 2015. En La Pampa acompañamos a 44 mujeres o un poco más que decidieron interrumpir sus embarazos. Y nosotros les damos las informaciones necesarias, les explicamos sobre el uso seguro del misoprostol y acompañamos antes y durante de ese proceso de interrupción. Acompañamos porque hay una falencia de información y hay un desconocimiento del Estado de los derechos que tienen que hacer cumplir que tienen las mujeres. Nosotras podemos acompañar porque hay un Estado que no acompaña. Nueva pausa. Conocemos información breve del ámbito nacional y al regreso estaremos con la sección especial que tiene TV con Noticias dedicada a el cine. Declaración jurada. El presidente Mauricio Macri presentó ante la Oficina Anticorrupción la primer declaración jurada como presidente. En el documento consta que el jefe de Estado incrementó su patrimonio de 52 millones de pesos en 2014 a 110 millones de pesos en 2015. Además, giró dinero de cuentas en Estados Unidos y Suiza a las Islas Bahamas. Volvieron los secuestros exprés. El histórico dirigente peronista Osvaldo Mercury y su esposa, la diputada bonaerense María Elena Torresi, fueron secuestrados junto a uno de sus hijos en el partido de Morón, al oeste del conurbano. Luego de pagar un importante rescate fueron liberados. El hecho ocurrió el pasado 16 de mayo y se suma la larga lista de secuestros extorsivos registrados en las últimas semanas en el conurbano bonaerense. Tensión en Santa Cruz. Alrededor de 80 manifestantes intentaron ingresar hoy a la legislatura provincial para presenciar la sesión de diputados en la que estaba previsto el tratamiento de un proyecto de endeudamiento de la provincia y aumento de impuestos. En ese marco, dos personas resultaron heridas cuando personal de seguridad privada intentó evitar el ingreso disparando el contenido de matafuegos. La mayoría de los sindicatos estatales de Santa Cruz están de paro esta semana. ¡Gracias!